Me he dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo flechado de amor Solo quisiera poderte entender, tal vez, tú lo sientes Las palabras que nos dijimos fueron algo hirientes esa vez Lágrimas dejé caer, mis latidos y emociones juntos en sincronía ya están Por eso es que tal vez lo quiera intentar Me he dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo flechado de amor Solo quisiera poderte entender, tal vez, tú lo sientes Todos los minutos que sin ti yo estoy, me parecen una eternidad No puedo olvidar, no puedo olvidar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video